¿Qué es el Centro de Meteorología? ¿Qué es el Centro de Meteorología? A que desde este foro hagan oír su voz para que las políticas públicas privilegien la cultura de la prevención para minimizar los efectos de nuestro desequilibrio ambiental que hace reaccionar a nuestra naturaleza de manera inesperada. Por su parte, Valentina Davidova, gerente de Meteorología y Climatología del Servicio Meteorológico Nacional, informó que este foro es para estudiar la temporada de lluvias verano 2010, la sequía que se ha registrado en varias partes del país, así como evaluar las lluvias por estado, región y a nivel nacional. Las conclusiones del foro se presentarán el próximo viernes por parte del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué es el Centro de Meteorología? Gracias. 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 Gracias.